Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez pues vamos a ver la partida de Magnus Carlsen contra Bachelet Graf en el torneo de Biel en la ronda número 7 y Carlsen se tiene que espabilar si quiere ganar este torneo porque la partida la vamos a ver rápidamente y mirad lo que ha sucedido que Carlsen llevaba las piezas blancas, ha jugado E4, C5, ha jugado Bachelet Graf ha continuado caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6 se juega la variante Naidor de la defensa siciliana F3 ha respondido aquí Carlsen, E5 atacando al caballo se ha ido a B3 y alfil E6 controlando pues la casilla de E5 que siempre es una casilla bastante importante en este tipo de posiciones de la siciliana y prácticamente porque el peón de E5 ha avanzado y deja de defender esa casilla por lo tanto la tienen que tener las negras bajo control con alfil y caballo la partida ha continuado alfil E3 de Magnus Carlsen, H5, D2, caballo D7 caballo D5 poniendo el caballo en la fatídica casilla donde rápidamente Bachelet Graf lo ha capturado alfil por D5, E por D5 y G6 para llevar el alfil a la gran diagonal ha jugado el jugador francés aquí es bastante común en roque largo caballo B6 atacando a ese peón dama A5 defendiéndolo y alfil H6 confrontando los alfiles la variante más teórica pero Carlsen aquí juega alfil E2 y ahora pues prácticamente no se sabe si va a enrocar en largo o va a enrocar en corto la partida ha continuado alfil G7 y Carlsen ha puesto bajo seguridad a su rey con enroque corto A5 amenazando a A4 aquí Carlsen ha hecho a A4 primero para detener a ese peón también Bachelet Graf ha puesto bajo seguridad al rey negro alfil B5 dama C7 C4 intentando hacer un C5 rompiendo toda la estructura negra pero B6 se contrapone al avance de este peón controla bastante bien la casilla C5 que el caballo de Bachelet Graf puede aprovecharla para saltar aquí tranquilamente H3 ha hecho Magnus Carlsen y caballo C5 poniendo ese caballo en la casilla que hemos mencionado un caballo todopoderoso ahí pero Magnus no tarda ni un segundo en liquidar ese caballo ha hecho caballo por C5 y B por C5 evidentemente aquí capturar con el otro peón D por C5 vendría ya D6 atacando a la dama y ese peón se vuelve terriblemente poderoso por ejemplo si la dama se retira B7 alfil G5 atacan al caballo que prácticamente está defendiendo la casilla de avance del peón y si el caballo se va aquí viene alfil E7 atacando la torre y apoyando a este peón poderoso peón por lo tanto aquí Magnus tendría una bastante una posición bastante buena pero evidentemente Bachelet-Legraff ha capturado con el peón B B por C5 torre A3 para pasar por delante del peón la torre en la columna semiabierta caballo H7 para intentar un ataque en el flanco de Rey y Bachelet-Legraff torre B3 la partida ha continuado F5 y ya están también las piezas de Bachelet-Legraff atacando al enroque blanco alfil C6 atacando a la torre de Carlsen o sea Carlsen ha atacado la torre de Bachelet-Legraff y después de torre A B8 torre B5 F4 ha hecho aquí el jugador francés porque si intercambia las torres torre por B5 mirad que A por B5 y este peón se vuelve un poderoso peón pasado además mirad que está apoyado por el otro peón y además el alfil por delante de la cadena de peones también está muy activo donde puede cooperar en el avance de este peón en un momento dado por lo tanto no captura aquí Bachelet-Legraff y hace F4 atacando a ese alfil se ha refugiado en F2 E4 y mirad que el ataque de Bachelet-Legraff también viene muy feroz la partida Dama C2 ha continuado Dama E7 Dama por E4 Dama por E4 y F por E4 caballo G5 atacando a la debilidad de Magnus torre E1 defendiendo caballo F7 apunta pues digamos que a la casilla de delante del peón que es una casilla bastante fuerte torre B1 y ahora que se ha ido Magnus de la defensa de este peón Bachelet-Legraff vuelve a atacar a ese peón torre por A5 hace Magnus Carlsen y aquí ha hecho torre B3 Bachelet torre por B2 daría lugar a torre por B2 alfil por B2 y torre B5 atacando a ese alfil que si se va A5 y ese peón ya se convierte en un peligro puesto que la casilla de coronación también la tiene controlada el alfil y parece que no tienen suficiente compensación en el flanco de Rey todavía por lo tanto torre por B2 no lo hace aquí Bachelet-Legraff tampoco captura caballo por E4 capturando ese peón que se acaba de dejar Carlsen porque después de torre B5 apuntando a la torre este peón ya está también preparado si torre por B5 C por D5 y esos dos peones unidos y ligados en la columna A y B se convierten en una digamos en una lanzadera hacia la coronación por lo tanto aquí lo que hace torre B3 para conseguir contrajuego en el flanco de Rey torre B5 confrontando las torres pero esta torre ya se ha ido torre D3 torre E1 ahora sí defendiendo al peón que amenaza Bachelet-Legraff aquí en esta posición pero F3 ha hecho Bachelet-Legraff aquí con bastante peligro H4 atacando a ese caballo que es el defensor mirad que ese caballo en todo momento desde aquí si capturan las piezas blancas le va a dar un doble a Rey y torre por lo tanto primero echan a ese caballo con H4 caballo F7 A5 Carlsen prepara ya el avance y quiere coronar un peón caballo E5 A6 otro paso más de Carlsen parece que ese peón resulta ya terriblemente ganador así a simple vista pero torre D2 ha venido de Bachelet-Legraff A7 de Carlsen ese peón ya está ahí en la en la cima pero F por G2 y mirad ahora la posición que se convierte en un problema para Carlsen por un lado con esta captura se abre la columna y vemos que este alfil está tocado por las dos torres pero no solo eso sino que el caballo también está saltando a F3 dando un jaque y doble a la torre por lo tanto aquí es un problema Carlsen igualmente ha coronado en dama vemos que ahora también la torre está clavada tampoco es fácil entrar en séptima sobre todo con la torre de F8 Bachelet-Legraff ha dado la jugada intermedia caballo F3 jaque el rey se ha movido a G2 y caballo F1 mirad que rey por G2 es la única jugada porque todas las casillas las tienen controladas las piezas negras incluido H2 por lo tanto rey por G2 única caballo por E1 jaque otra vez y aquí ha llevado Carlsen el rey a F1 parece que eso es una temeridad porque está clavándose y el alfil está adelante pero es que es la mejor jugada por ejemplo si se va a H1 aquí vendría torre D por F2 y si dama por F8 ahora torre por F8 y ahora hay mucho peligro con ese rey que queda ahí prácticamente encerrado si hacen B4 para conseguir contrajuego intentar avanzar toda esa masa de peones viene torre F1 jaque y mirad que el rey solo tiene para ahí a H2 alfil E5 jaque el rey está atrapadísimo rey H3 y torre F3 y Magnus Carlsen estaría muerto le habrían dado un jaque mate por lo tanto rey H1 no hace Carlsen sino que hace la mejor rey F1 a pesar de que está digamos a rayo X de la torre de F8 la partida ha continuado torre D por F2 jaque y rey por E1 torre por A8 ha cazado la dama aquí rey por F2 y torre F8 jaque rey E2 torre F4 mirad que se ha liquidado toda la posición ahora Bachelet Gras está amenazando a los dos peones de Carlsen a las dos debilidades mirad que parecía que ese peón era terriblemente ganador y como se lo ha ingeniado Bachelet Gras para girar todo esto y que la cosa ya no está clara B4 ha hecho Carlsen aquí para bueno pues para avanzar intentar avanzar su masa de peones pero pensar que un final de alfiles con distinto color son tablas o sea que la posición aquí ya parece que se está apagando toda C por B4 ha hecho el jugador francés y C5 no no da nada capturar este peón porque viene torre por F4 jaque y a la que se mueve el rey torre por H4 y parece que incluso las negras tienen un peón de más aunque tampoco con alfiles de distinto color debe de ser un problema para llegar a o a unas tablas aquí Carlsen de todas formas ha hecho C5 no ha capturado y aquí alfiles 5 ha hecho a Chellegras porque por ejemplo D por C5 vendría D6 pero ese peón parece que tampoco tiene mucha probabilidad de coronar alfiles F6 están controlando la casilla de coronación puede seguir la partida alfil D5 jaque rey G7 torre B8 alfil por H4 incluso D7 y ese peón parece que pueda coronar intercambiarse por el alfil pero es que después de torre F2 jaque rey D3 torre F8 y ese peón está parado de inmediato por lo tanto ese peón no puede coronar así que tampoco ha hecho esa jugada sino que ha hecho alfil E5 directamente el jugador francés C por D6 de Carlsen alfil por D6 rey D3 rey F7 torre B6 vemos que esa torre por rayo X está amenazando al alfil alfil C5 amenazando a la torre torre B5 alfil D6 torre B6 otra vez la misma repetición y ya os podéis imaginar que ha sucedido aquí alfil C5 no hay manera de progresar tampoco en esta posición todo apunta que es una tabla bueno de hecho aquí con torre B5 se han firmado las tablas porque ya os digo que el final este de los peones con alfil de distinto color es muy difícil ganarlo por cualquiera de las dos partes y se han firmado las tablas y atención Carlsen espabilate este torneo que Mamellaro a la hora de grabar este vídeo está ganando su partida la está ganando contra David Navarra por lo tanto si ya se había quedado un poco atrás Carlsen hoy se va a quedar bastante más atrás Mamellaro le adelanta como un misil si os ha gustado el vídeo darle me gusta también os dejo aquí dos vídeos más que os van a encantar id a verlos así que no me despido nos vemos en esos dos vídeos pero siempre os mando un saludo para todos amigos nos vemos en los próximos nos vemos en los próximos Gracias.